Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes un arreglo para guitarra y voz que he hecho sobre el sorongo gitano, que es una de las canciones populares españolas recopiladas y armonizadas por Federico García Lorca. El sorongo es un baile andaluz que se hacía en las hambras en el Sacromonte de Granada, la hacían los gitanos, en un conjunto de otras danzas muy tradicionales, muy antiguas, con mucha influencia de lo árabe y también, por supuesto, de la cultura gitana, que tenía una manera preciosa y única de hacer las cosas y de hacer la música. La letra habla del amor, de la pasión desenfrenada, porque siempre esté sano, que vuelva sano a casa y que nada es más importante que el amor de esa persona, de ese anhelo por un amor correspondido. Yo la toco en el modo flamenco de la, que en el argot flamenco es lo que se conoce como tocar por medio, ya que tiene esa polirritmia característica andaluza de los 12 tiempos presente en otros palos flamencos como la soleá, la bulería, los aleos, las alegrías, así que sale fácilmente el instinto de aflamencarlo y tocar por medio sería tocar desembocando siempre en la, en ese acorde de la mayor, pero no significa que estemos en tonalidad, sino que es la cadencia andaluza y el modo flamenco. Si queréis saber más sobre esa cadencia andaluza, tengo un vídeo específico donde te lo cuento, que se llama la armonía flamenca. Puedes hacer clic aquí o en el link de la descripción para ir a verlo. He querido añadir gestos típicos con regusto y sonoridad a la bulería, como por ejemplo en el estribillo, donde hago el acorde de la mayor añadiendo el si bemol. Podéis encontrar las partituras y tablaturas en mi página web www.paolalmosin.com Federico García Lorca es uno de los mejores poetas para mí del mundo. Tiene una forma de escribir desgarradora y pasional que pocos poetas consiguen, ya que en sus palabras esconde la verdad más esencial y universal, con la que te puedes sentir identificado siempre y nos ha dejado un legado único a los andaluces y a los españoles. Así que espero que os guste mucho. Si es así, podéis suscribiros, dar me gusta, comentar y compartir el link de YouTube con vuestros amigos. Muchas gracias por verlo. Las manos de mi cariño Por la primavera blanca Por la primavera blanca Los cascos de tu caballo Cuatro sollozos de plata La luna en pozo Las flores no valen nada Lo que valen son Tus brazos Cuando de noche me abrazan Tengo los ojos azules Tengo los ojos azules Y el corazoncillo igual Que la cresta de la luz Tengo los ojos azules Tengo los ojos azules Y el corazoncillo igual Y el corazoncillo igual Que la cresta de la luz La luna es un pozo Un chico Las flores no valen nada Lo que valen son Tus brazos Cuando de noche me abrazan De noche me salgo al patio Y me harto de llorar De ver que te quiero tanto Y tú no me quieres nada De noche me salgo al patio Y me harto de llorar De ver que te quiero tanto Y tú no me quieres nada La luna es un pozo Chico Las flores no valen nada Lo que valen son Tus brazos Cuando de noche me abrazan Esta gitana está loca Pero loquita de atrás Que lo que sueña de noche Quiere que sea verdad Dicen que son veinticuatro Las horas que tiene el día Si tuviera veintisiete Tres horas más Te querría La luna es un pozo Un chico Las flores no valen nada Lo que valen son Tus brazos Cuando de noche me abrazan Tac, la luna es un pozo Gracias por ver el video.